Este año han participado en la Escuela de Verano alrededor de 36 niños. Es la tercera edición de Educando cada año, pues ha llevado su correspondiente ejercicio, este año Educando 2015. Y hemos trabajado todo lo que son los valores de igualdad, sensibilidad, medioambiental, deporte, el tema de salud, nutrición con ellos y apoyo escolar, aparte de juegos populares. Hemos también intentado sacarlos de lo típico, que ahora la Play, la Wii, todo ese tipo de juegos para hacerlos desarrollar creatividad a través de manualidades y sobre todo también fomentar en ello el espíritu emprendedor, que también es importante sembrarlo desde muy pequeños. Contamos con cuatro monitoras, que son de la propia Estación Linares-Balleza, que están siendo un referente y un equipo muy profesional a la hora de trabajar con los pequeños. Es un año de consolidación importante para nosotros, porque siendo esta tercera edición, aspiramos a que el año siguiente tengamos mucha más financiación para poder hacer un proyecto más amplio. Y Educando 2015 no termina aquí. Este año planteamos la continuidad durante el periodo escolar para hacer actividades los sábados en un club sociocultural que estamos preparando junto al ayuntamiento y a los padres que están participando en esta iniciativa este año. Gracias. 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 Gracias.